Muy pero muy buenas tardes sean todas y todos bienvenidos estamos una vez más en vivo ayer no hicimos programa permítanme que creo que ando por la 20 con esta cámara verdad que estaba un poco apresurado aquí tratando de hacer esta está está el arreglo pues de todo lo que vamos a ver vamos a ver creo que estamos salidos de ahí estamos qué gusto móvil bienvenido hermano ya la extrañábamos por aquí por los por estos lares estamos en vivo desde el territorio hondureño son las 5 de la tarde con 50 minutos hoy es martes si no estoy mal hoy es martes 8 de marzo del año 2022 qué bueno qué bueno saludarles saludos a werner también que por ahí nos escribió al rato ya les saludamos también esperamos que se una la transmisión ayúdenme a compartir desde ya por favor les invito a todos a ir compartiendo la transmisión estamos en vivo y en directo desde el territorio hondureño estamos contentos hoy quiero felicitar primeramente pues a mi esposa mi madre a mi suegra y a todas las mujeres de el mundo porque hoy pues es el día internacional de la mujer así que les enviamos un abrazo a todas en todas partes de este globo terráqueo bienvenidos bienvenidos y bienvenidas saludos ya de paso pues a todos los que ya se están conectando les invito a compartir por favor escríbanme en el chat es importante que nos escriban también en el chat estamos en directo desde el territorio hondureño pues hoy se ha dado a una serie de situaciones y cosas entre estos días que han pasado el fin de semana estuvimos en el tornabé anduvimos por allá por la por la playa estuvimos ahí haciendo unas tomas botando un poco el estrés pero no pudimos llegar a indura porque es un territorio privado que le parece prácticamente estamos hablando de que es una sede ahí en en tornabé voy a tratar de ir espero que no me vayan a bajar el drone porque si es es prohibido ahí andar en esa zona o sea que ahí si usted no lleva una prado una una lexus usted no puede entrar que le parece en territorio hondureño en la playa así que ahí pues es bastante complicado y nosotros estuvimos ahí anduvimos cerca con mi familia el fin de semana las los las playas pues ahí están los garífunas esperándolos con su pan de coco yo compré una bolsa grande un pan enorme de de coco recién hecho a una señora garífuna y muy amable nos atendieron y hay de todo lo que ustedes vayan a buscar si andan buscando pues calentarse un poco matarse los bichos como dicen las amebas allí encuentran el famoso gifiti en las orillas de la playa tornabé como pescadito y todo eso verdad bueno vamos con todo vamos con todo entramos al tema bueno flores lanza hoy si ya está declarado que es totalmente inocente que no tiene ningún cargo no tiene ninguna nada que le impida regresar a honduras después de estar pues no se podría decir que yo al menos yo lo considero no un perseguido político no sé verdad porque ya cuando hay menciones de otra índole si es que ahí la palabra lo especifican la lo que lo define lo que es un perseguido político y lo que es una persona que tiene delitos comunes y en este caso pues creo que flores lanza tenía delitos comunes que son malversación corrupción en varios sentidos malversación de fondos y abuso de autoridad y otras cosas que se dieron juanchi juanchi ya 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 vuela el 16 el 16 de marzo el 16 de marzo juanchi estaría sabiendo si se va si se queda si le hacen alguna triquiñuela aquí pero ya sabemos que eso es imposible que se dé gracias móvil muy amable bienvenido la situación con flores lanza es la siguiente flores lanza ha dicho esta tarde y yo les voy a colocar dura 15 minutos aproximadamente lo que habló una llamada telefónica la primera que hizo a radio globo quiero solidarizarme también con radio globo ya que ayer fue víctima de un ataque ayer le agarraron a tiros el edificio de la globo en pleno programa del 10 días estaban en en programa y también no sólo solidarizamos desde esta tribuna porque cuando no se es vocero del gobierno ni se es vocero de los cachunarcos es peligroso y lo le tirotearon ayer hicieron unos disparos al edificio de la radio globo y pues nos solo solidarizamos con ellos hoy llamó flores lanza a la globo hace poquito hace quizá una hora más o menos y yo quiero a ustedes enseñarles o mostrarles y que escuchen de su propia voz de flores lanza cuando dice que está listo que ya hablo con mel celaya y que es probable que sí que sí que sí que sí que sí viene a trabajar a integrarse oiga bien usted al gobierno de siomara castro de celaya que está listo para venir a ayudarle a mel celaya a refundar el país máyalo usted a saber y yo quiero que usted se entere y es por ello que por aquí tengo la entrevista vamos a tratar de ponerla porque es importante que usted sepa o sea estamos hablando de de una persona que si han dado fuera del país ha estado viviendo y creo que en nicaragua no sé dónde ha estado fuera del país precisamente porque considera él que es un perseguido político o sea él considera que es un perseguido político porque le encontraron unas cosas ahí no muy claras y bueno ya de todos los hondureños he sabido eso hay muchas personas que se enferman hay personas que se ponen mal de la cabeza que le tiran a uno y la verdad es que nosotros estamos no queremos ser voceros del gobierno nosotros estábamos esperanzados con este proyecto y yo lo digo aquí claramente estábamos esperanzados con este proyecto incluso convencimos personas para que votaran por este proyecto esperanzador que era precisamente un cambio para honduras pero no pensamos realmente que las cosas iban a salir como es como están saliendo no estoy diciendo que están mal pero van por un mal camino no apuntan a nada bueno porque digo que no apuntan a nada bueno no estoy siendo ave de mal agüero no apuntan a nada bueno por el hecho de ir contratando a personas de dudosa reputación en puestos claves para representar a nuestro país es como el caso de roberto quesada que ha sido nombrado ministro de de para estar en la oea representando a honduras y aquí tengo unos vídeos donde roberto quesada insulta no sé si es a una mujer y le dice de todo en total estado de ebriedad entonces estas cosas afectan afectan cuando uno ha cometido sus 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 planchones como dicen en la vida y luego ostenta un cargo público en el caso de él ahora está siendo afectado porque también hay una entrevista que la tengo también una entrevista precisamente con una mujer en eeuu que lo acusa a él precisamente de haberla acosado sexualmente a esta mujer aún a sabiendas dice de la esposa de este señor roberto quesada el caso que nos embarga ahorita por favor le invito desde ya a compartir desde ya comparta la transmisión porque ahorita vamos a escuchar lo que dice flores lanza desde su propia voz la primera llamada telefónica que hace a un medio de comunicación para dar los pormenores de lo que piensa hacer ahora que ya es libre de toda acusación en aquí en el país vamos a escuchar lo que dijo ponga atención son 15 minutos no se me vaya la mentira se convirtió en verdad y la enfilaron en contra nuestra y después de tanta lucha de tanto juicio de tanta persecución por fin ahora vamos a poder volver a la patria con la frente en alto y con que no son perseguidos políticos y que se habían habían tomado más bien lo que ellos llaman el pacto de impunidad para poder darle la libertad a usted y han mencionado los supuestos delitos que a usted le incoaron desde la cuarta urna hasta la fecha es importante me parece abogado enrique flores lanza darle al auditorio de radio globo y este espacio a través de las redes sociales de igual manera darle un pequeño resumen de por qué enrique flores lanza es perseguido político se convirtió en perseguido político sí muchas gracias ron nosotros tenemos un objetivo no la corte interamericana de derechos humanos está recibiendo la demanda que la comisión interamericana está interamericana está interponiendo a nombre nuestro por persecución política por violación de nuestros derechos humanos no somos nosotros los que decimos que somos presos políticos perseguidos políticos sino que son los organismos internacionales la oea la comisión interamericana de derechos humanos la corte va a recibir esta demanda y seguramente el estado de honduras va a ser condenado la comisión para la verdad y la reconciliación que nombró el gobierno de porfirio lobo también lo hizo recomendó además investigar a los fiscales que fabricaron los juicios no es algo que digo yo pero sobre todo para nosotros lo que nos interesa no es tanto defendernos porque nosotros creemos que lo más importante es que nos devuelvan lo que nos robaron nosotros no queremos indemnizaciones que el estado nos trae nosotros sólo queremos la verdad porque con la mentira destruyeron nuestro nombre con la mentira destruyeron el proyecto de la cuarta urna con la mentira le robaron al pueblo el derecho a ser consultado y a opinar sobre su futuro con la mentira instalaron una dictadura oprobiosa que luego convirtió a nuestro país en un narco estado con la mentira han destruido las instituciones democráticas del país han coaptado al poder judicial al ministerio público entonces nosotros creemos que la única manera de que puede existir reconciliación refundación es que busquemos la verdad como un valor máximo y esa verdad nos va a restituir todo lo que hemos perdido no solamente enrique flores lanza y mi familia sino que toda la sociedad hondurei el tema de la cuarta urna fue justamente de donde tomaron los argumentos para judicializar su caso lo recordamos abogado enrique flores lanza fue el que sacó la carretilla del banco central enrique flores lanza fue el que repartió enrique flores lanza fue el que distribuyó el dinero yo hablaba incluso en algunas declaraciones que hemos vertido crearon un monstruo y de nombre le pusieron enrique flores lanza con esto usted nos dice se está tratando de limpiar se está buscando que las víctimas porque los funcionarios del gobierno del poder ciudadano igual que nosotros que estamos al frente de medios de comunicación fuimos perseguidos vilipendiados y amenazados incluso hasta de muerte se está restituyendo todo lo que en algún momento de todo lo que en algún momento a ustedes se les señaló por parte de medios de comunicación y de grupos de poder que fueron afectados justamente por decisiones que ustedes tomaron al frente del gobierno del poder el golpe de estado terminó con la democracia en el país el golpe de estado se dio con la complicidad entre las fuerzas armadas la corte suprema el ministerio público y el congreso nacional todos ellos se confabularon y al mismo tiempo que el presidente estaba siendo sacado a balazos al mismo tiempo que la población estaba siendo reprimida en las calles al mismo tiempo que los medios de comunicación tarifados estaban fabricando las mentiras para sustentar el golpe de estado y hablar de sucesión constitucional al mismo tiempo la corte suprema y el ministerio público estaban fabricándole juicios a mel celaya y a sus más cercanos colaboradores esa es la famosa historia de la carretía esa es los famosos juicios donde nos dicen tantos delitos de malversación de caudales todo lo que se pagó de publicidad por la cuarta urna los fondos que fueron aprobados en legal y debida forma en consejo de ministros todo fue criminalizado y ahora nosotros lo que buscamos no solamente es que se deje claro que eso fue una actividad legal una actividad oficial del gobierno de la república que fue impedida por la fuerza bruta de las armas sino que también se establezca la responsabilidad de cada gente entonces nos parece inaceptable que 13 años después de que se terminó con la democracia se reprimió la población se asesinó a varios compatriotas se tomaron a la fuerza a las instituciones públicas fueron destruidas los fondos también fueron dilapidados sean los victimarios los que todavía sigan persiguiendo a la víctima y nos sigan señalando entonces eso es lo que nosotros no aceptamos abogado enrique flores lanza buenas tardes le saluda carlos paz este día hace algunas horas una juez ha presentado un recurso de amparo ante la sala de la constitucional contra la amnistía este día se pretende también una iniciativa de reforma al decreto de amnistía en el congreso por el partido salvador de honduras el mismo partido salvador de honduras aliado en el gobierno dice que su libertad es parte de un pacto de impunidad y que la amnistía está protegiendo para cuando venga la comisión internacional contra la corrupción carlos un placer saludarte nosotros somos los primeros tenemos los documentos nosotros vamos a ir ante la comisión de impunidad precisamente para que se establezca la responsabilidad de cada aquí si aquellos que quisimos consultar al pueblo con una actividad oficial del gobierno de la república o los que terminaron con la democracia con la fuerza bruta de las armas usurparon el poder público falsificaron una renuncia del presidente lo sacaron a balazos reprimieron al pueblo quiénes son los culpables los jueces que se prestaron a la sucesión constitucional el fiscal que luego acusó al presidente a los ministros y a todos ciudadanos que se opuso al golpe de estado entonces yo creo que lo importante es no defendernos nosotros sino que buscar la verdad y conoceréis la verdad dicen las escrituras y la verdad nos hará libres eso es todo lo que nosotros pedimos que nos devuelvan lo que nos robaron no a enrique flores lanza esa verdad se la robaron al pueblo de honduras a todos aquellos que fueron reprimidos los familiares de los muertos de los desaparecidos de los torturados este país retrocedió muchos años con ese golpe de estado y todavía hoy 13 años después los responsables los cómplices los que lo permitieron los que lo pidieron a gritos ese golpe de estado en los medios de comunicación no quieren aceptar su error y siguen señalando con ese dedo a las a las víctimas eso es inaceptable abogado entonces este tipo de recursos que han que se han presentado ante la corte suprema de justicia tendrían algún efecto en la decisión que han tomado los jueces en torno a su caso bueno eso es recurso ya sería totalmente extemporáneo para mis casos siempre aparecen personas con un gran afán de notoriedad que buscan salir del anonimato mediante este tipo de acción por eso precisamente nosotros no estamos pensando que esto debe ser un forrón en cuenta nueva sino que precisamente vamos a llamar a que nos humedamos a todos los que tuvimos participación en el golpe de estado a establecer quién es responsable de cada cosa nosotros tenemos la seguridad que en nuestro caso lo que ha habido es una persecución política lo han dicho los organismos internacionales de derechos humanos el estado de honduras le va a tocar enfrentar una demanda por eso va a ser condenado en la corte interamericana pero lo importante es que la verdad resplandezca y que aquellos que hoy están señalando esto como un pacto de impunidad pues precisamente rindan cuentas de cuál fue la participación que tuvieron en el golpe y qué es lo que a ellos les corresponde enfrentar por eso abogado enrique flores lanza le agradezco haberte hecho su primera reacción acá el radio globo cuarto poder radio globo ha sido vanguardia de la resistencia hondureña y le consulto ya se encuentra en el país o cuando le veremos acá próximamente estaremos en la patria que nos hace tanta falta la patria se sufre de manera completa no es lo mismo comerse una catamala en el exilio que comérselo bajo el sol de nuestra patria así que pronto estaremos y tengan la seguridad que vamos a pasar ahí por radio globo saludando a los amigos cuánto tiempo de persecución abogado desde el golpe de estado a la fecha bueno estaríamos hablando de más de 12 años 13 años casi ronny es bastante difícil ni siquiera pude ir al entierro de mi padre hemos prácticamente perdido una etapa muy importante de nuestra vida pero en un país donde tanta gente le ha dado tanto aquellos que nos apoyaron como vemos muchos muchos quiero mencionar nombre sería faltarle al respeto al dolor de los familiares de los muertos de la víctima de los torturados de todos los demás compañeros exilados solamente referirnos a nuestra tristeza y a nuestra situación así que hoy no con un afán revanchista sino que por el contrario creyendo que la verdad es lo que va a permitir la reconciliación y la refundación porque la refundación es eso la refundación no es venganza por el contrario la refundación es reconciliación es que los hondureños miremos hacia el futuro con la decisión de buscar la solución a los grandes problemas que los agobian un país destruido un país que cayó en manos del crimen organizado que a partir del golpe de estado profundizó esos nexos con el narcotráfico un país que ha sido totalmente saqueado donde las instituciones públicas fueron destruidas y no tienen ninguna credibilidad pues necesita gritos no acciones espectaculares con afán de notoriedad sino que seriamente nos sentemos a ver cuál es el futuro que queremos para nuestro sitio pero le repregunto no tiene fecha o más o menos cuando podría ser el retorno de enrique flores lanza y lo otro le han ofrecido en algún momento se manejó que le habían ofrecido participar en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro como abogado le le puedo explicar un poco que a partir de que ya son dictados los sobreseguimientos inicia un procedimiento de información a los organismos de seguridad la policía la aduana migración interpol etcétera para dejar sin valor y efecto las alertas migratorias órdenes de captura y todos los registros que sean entonces eso puede durar un par de días y a partir de ahí vamos a finales de esta semana por tarde principios de la otra nosotros nos estaríamos incorporando ya mi compañero de lucha mi hermano mel habló conmigo y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar en esta tarea difícil pero honrosa de reconstruir la patria nos confirma entonces aguado que si estaría participando directamente en el gabinete de gobierno de la presidenta castro estamos con él precisamente viendo de qué manera podemos colaborar de la mejor forma será con él y con Xiomara por supuesto que vamos a determinar cuál es la mejor manera tiene abogado le le agradecemos por su participación sus palabras finales y nuestro agradecimiento de corazón por permitirle a este espacio a cuarto poder a través de radio globo que es una radio insigne de lucha en este país permitirnos la exclusiva de sus declaraciones dar a conocer al pueblo hondureño sus primeras palabras después de todo este tormentoso exilio que ha vivido usted y lógicamente su familia muchísimas gracias abogado sus palabras finales al contrario yo quiero agradecerle agradecerle a ustedes no solamente en nombre de mi familia mi hijo propio sino que del pueblo hondureño en los momentos más oscuros del golpe de estado en el momento de mayor desasosiego cuando parece que ya no hay futuro que todo ha terminado que ya no puede haber nada peor en la voz que es la que nos da la fuerza a muchos hondureños y hondureñas para seguir adelante así que adelante compañeros importantes para nosotros bueno no me cansaría de mencionar a César Silva muchos otros que siempre han estado representando al pueblo de octubre dando con su voz ánimo y denunciando con valentía de todas las atropelías la barbaridad que el pueblo hondureño le ha tocado enfrentar en estos años bueno quiero hacer quiero hacer un pequeño énfasis en dos cosas que ustedes creo que ya se dieron cuenta la primera la primera y es grave flores lanza está diciendo que va a demandar al país que va a demandar al estado quien es el estado nosotros usted y yo va a demandar el estado para resarcir los daños que se le hicieron por la persecución política entonces esa es una la otra es que dice que la refundación es entre 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 líneas dejo decir que es borrón y cuenta nueva perdón y a continuar sin sin perseguidera sin 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 que haya esa discordia sino perdón y cuenta nueva bien cuando uno logra ver y escuchar a estos personajes uno saca sus propias conclusiones y él está diciendo claramente de que en el golpe de estado si es cierto josé manuel salaya fue revocado su cargo y hubo golpe de estado no fue sucesión presidencial olvídense de eso golpe de estado uno lo provocó y el otro lo ejecutó hay dos culpables aquí no podemos tirarnos en una sola línea que hay dos culpables el que lo provocó y el que lo el que lo ejecutó el golpe de estado ahora los delincuentes que se apoderaron del país precisamente ya ustedes saben quiénes son las familias que gobiernan este país ellos fueron los que se apoderaron de este país de este sistema por medio de ese golpe de estado metieron la ley de trabajo por hora y metieron tantas cosas sus contratos leoninos con el estado para robar para sacar para hurtar para hacer de lo que de ustedes ya se pueden imaginar y ustedes ya conocen y saben de esta situación por eso creemos nosotros que quien tiene realmente problemas con la justicia no debería de optar un cargo y esta ley precisamente vino a nosotros a afectarnos en gran manera esta ley que vinieron a poner de amnistía para perseguidos y presos políticos se nos dijo mediante los medios de comunicación mediante los diputados que salieron en los medios hablando al pueblo hondureño le dijeron que eso iba a ser para las personas que habían sido perseguidas que habían sido encarceladas injustamente pero no dijeron que iban a liberar personas o que le iban a borrar cargos a personas nosotros estamos realmente consternados por esta situación porque no avisora que vamos a tener lo que esperábamos con el perdón de los perdones yo realmente yo sé que aquí hay gente que 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 es afín a un político que se muere peleando por un político pero yo no yo no 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 peleo por eso la verdad yo solo emito mi criterio mi opinión y yo no no voy a ser vocero de ningún político no lo voy a a defender porque ya se ha visto en muchos casos como llegan al al estado como llegan a la presidencia como llegan a los puestos públicos y se olvidan ahorita mauricio rivera tiene problemas en el sur y mauricio rivera no se baja de una prado blanca que anda blindada entonces al final esto solamente fue una campaña publicitaria así que si demanda flores lanza el estado usted y yo somos el estado y usted y yo vamos a ser los que vamos a terminar así danilicona yo sé que usted el corazón suyo creo que es cachureco mire yo le voy a decir los azules nos robaron mi hermana murió en el seguro social por culpa del defalco que se robaron del seguro social sus correligionarios o sea lo vamos a poner desde ese punto los rojos han robado comprobado también entonces creo que esta situación Dani la derecha y la izquierda siempre tienen sus tienen sus como se llama sus guardaditos solo que en diferente color de eso ya está más que claro pero de verdad muchas gracias Dani por comentar se le aprecia el comentario de verdad pero si le digo yo que en esta situación la derecha la ultra derecha y la ultra izquierda son malas porque al final quien paga los platos rotos es todo el conglomerado de ciudadanos esos son los que pagamos cuando uno trabaja en el gobierno uno ya no puede emitir criterio cuando uno es vocero del gobierno ya no puede emitir un criterio contrario aunque el gobierno esté haciendo las cosas mal en este caso nosotros nos quedamos aquí donde estamos del lado siempre de la justicia y del pueblo porque el pueblo es el que más sufre y pregunta el pueblo pregunta o sea la gente ha habido ahorita una serie de interrogantes que tiene el pueblo hondureño y precisamente ya las bases de libertad y refundación se han pronunciado la mayoría ahorita el bastión del sur está en pie de lucha porque han sido excluidos y han sido colocados personas que no son del agrado porque son de un partido contrario porque tienen antecedentes que no son son de dudosa reputación antecedentes de dudosa reputación personas que no gozan de la credibilidad para ejercer un cargo en el estado y eso ha despertado en la gente un malestar la gente se encuentra bastante bastante confusa en esta situación inversiones Allison no soy periodista no soy periodista y si a usted no le gusta como hablamos aquí pues es libre de ir a otro lado yo realmente no tengo nada en contra suya yo respeto su opinión pero respete la mía la mía es que la corrupción está imperante va a seguir imperante por el camino que lleva lleva no me puedo poner yo de lado si todo está bien todo está lindo ay si que bonito no hay descontento en la población hay descontento no la población no está feliz con lo que está pasando la población está hay un descontento en la población un desencanto precisamente por todas estas cosas que se han venido dando el aprobar esa ley en la que favorecen a personas que tienen antecedentes de corrupción y borrarle sus delitos borrarle sus sus menciones en los en el ministerio público en la justicia eso le indica a usted que eso no sirve no sirve para lo que realmente fue hecho porque nos dijeron que el CONADE o el COFADE se iba a encargar porque tenía documentado a las personas que habían sido encarceladas a las personas que habían sido golpeadas en el precisamente en el pos golpe de estado de eso estamos claros en el 2017 cuánto latrocinio no hizo Juan Orlando con toda la policía pretoriana que trabajaba para él a cuántas personas no maltrataron patearon y le hicieron lo que quisieron es más le voy a poner ese video voy a poner ese video creo que fue con el que empecé lo voy a colocar pero lo voy a poner sin audio para comentar permítame este es mire usted esto fue en el en el estadio perdón en el aeropuerto en el Toncontin precisamente cuando estaba lo de la lo del golpe de estado cuántas personas se fajaron para que se regresara al orden constitucional al país pero ahora no se les toma en cuenta y eso las bases de libertad y refundación lo reclaman y no me vengan a decir aquí que las cosas están marchando al 100% bien bonitas porque no es así uno el país está el país está en bancarrota si Lisandro Rosales Lisandro Rosales ya le voy a decir a usted Lisandro Rosales que se acaba de ir precisamente de este gobierno se fue para Estados Unidos supuestamente verdad supuestamente salió para 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 Estados Unidos desde el anterior sábado 29 de enero salió de Honduras supuestamente para Miami pero no ha vuelto al país según informe del registro migratorio se trata de Lisandro Rosales un cercano con Orlando Hernández actualmente arrestado en el país por perdón si Hernández actualmente arrestado en el país por solicitud de extradición de la corte sur de Nueva York Rosales fue uno de los funcionarios de mayor confianza de la dictadura que pasó de un modesto cargo en Copeco a canciller de la república y por un tiempo fue embajador de Honduras en Washington dos días después de la toma de posesión del nuevo gobierno Xiomara Castro huyó en un vuelo comercial desde Palmerola y hasta el momento se desconoce el motivo del viaje paradero exacto esta semana también se reportó la salida del secretario otro que anda perdido es Evaldías y ahorita Evaldías le están haciendo denunciándolo en el ministerio público precisamente por la compra de un montón de chatarras que compraron que eran para supuestamente hacerle escasas a los damnificados de Eta y 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 Eta ahorita Gabriela Castellanos de la de esta institución de la de la que es para la corrupción le fue a poner una denuncia ya a Evaldías pero Evaldías anda huyendo se supone que esté en Nicaragua según lo que la gente dice cuántas personas murieron en ese golpe de estado pregunto verdad cuántas personas murieron cuántas personas hubieron que fueron golpeadas y todo eso en después de ese golpe de estado y que continuamos defendiendo ese derecho que pensamos que teníamos que era el volver al orden constitucional de esta república pero no se pudo porque por lo visto estamos con lo mismo las mismas costumbres y mañas de toda la vida de meter personas de dudosa reputación quiero que escuchen a Salvador Narrala lo que dice respecto al partido PSH porque el partido PSH también votó a favor de que se implementara esa ley pero es que esa ley ahí le metieron golazo en el congreso veamos lo que dice Salvador Narrala yo lo que pienso es que primero cuando se aprobó eso que fue el 2 de febrero estaban cuidando los diputados todos los diputados que quieren el bien del pueblo estaban cuidando el congreso para que el partido nacional a través de sus tentáculos incrustados en el partido libre los disidentes que se llaman tomaran control del congreso incluso ahorita hay mucha gente que habla de que ese congreso no es legal y cosas por el estilo para intentar desestabilizar entonces en ese momento se tomó una decisión a la carrera prácticamente se sentían como que los estaban atacando que los estaban les estaban disparando pum y soltaron eso ahora después de cometido el error el gobierno perdón el congreso deviene en la obligación de sacar un nuevo decreto donde se interprete no se derogue porque si vos metes una cosa y después la vas a derogar no corresponde pero si se puede hacer un decreto para interpretar el artículo A el inciso A donde se tiene que diferenciar lo que es un delito común robo asalto muerte o lo que sea de un delito político hay que diferenciarlo eso es lo que yo sugiero desde el congreso se deben de generar las condiciones fortalecer la institucionalidad para recuperar todo lo que se robaron estos señores del partido nacional el congreso es el que hace las leyes si el congreso hace un decreto para que se enjuicie a las personas que estuvieron involucradas en los grandes robos el congreso es el poder más importante del estado pero aunque es independiente necesita tener un poder judicial que sea también independiente hoy el único poder judicial independiente al que puede aspirar Honduras es la corte de Nueva York pero la corte de Nueva York no se mete en asuntos pequeños de robos que no tienen drogas de por medio ellos se meten en los asuntos que tienen droga bueno aquí la mayor parte de los robos también incluyen el asunto de la droga pero este es el último año que le queda a esta corte suprema de justicia repartida con 8 y 7 personas de los partidos políticos ladrones muy bien escuchamos clarito lo que dijo salvador narrala acerca del psh su posición respecto a esta ley a esta ley de amnistía de amnistía para para personas con delitos porque la verdad que presos políticos yo lo dudo es de dudosa reputación eso que estén sacando se los digo yo eso es lo que pienso y la población está igual entonces aquí no se trata de venir a defender una posición sino que va a pasar con el pueblo hondureño ya se aprobó un decreto en el que en el que van a pagar los que no tengan los que no consuman arriba de 150 vatios en el mes no van a pagar energía pero el problema como dicen es que según un comunicado que puso EEEH donde hacen los cálculos y todo aparentemente dice ahí que no se le va a cobrar al sector residencial pero ya han salido muchas personas con los recibos en los que si se les está cobrando al sector residencial se les está cobrando energía gratis para los que el subsidio pues y entonces si va se va a subsidiar algo no se le va a cargar al mismo pueblo o sea yo no no entiendo pues o sea eso es lo que no comprendo como es posible que se va a subsidiar pero se le va a encaramar a otro o sea se habló de los empresarios de los de esos grandes empresas que iban a ser precisamente los que iban a pagar ese subsidio más sin embargo hemos visto unos recibos en los que aparece el cobro a zonas residenciales a juan pérez le salió un recibo en el que en el que le salía mil seiscientos de de pago de energía gratis más lo que él consumió le salieron como como tres mil y pico de de energía entonces estamos hablando de una de una situación bastante complicada la verdad creo que se han hecho cosas que se han ido apresuradas y esas cosas apresuradas a veces no funcionan salen mal perdón en verdad que yo les diga así pero eso es lo que yo pienso muy bien vamos a continuar y quiero que escuchen a Edmundo Orellana que también se refiere precisamente a esta situación con esta ley y no se trata aquí de emprender una campaña como todo el mundo cree que está diciendo que los medios oligarcas los medios oligarcas son de la familia de poder de este país pero aquí nosotros estamos preguntando y estamos diciendo algo que como que no está bien estamos colocando personas en el en el en lugares claves de la república en lugares claves del gobierno que tienen antecedentes personas que son de otros partidos que con tanto esfuerzo y tanta lucha en las calles con sangre sudor lágrimas la gente defendiendo ese ese golpe de estado para que hoy no sean tomados en cuenta la mayoría 400 son colocados en puestos de libertad y refundación pero 700 pueden ser colocados de los otros partidos entonces no esto está mal realmente así eso es lo que yo opino lo que yo veo y aquí me pueden decir no que vos aquí que vos allá no la verdad es verdad la realidad es realidad no se ve bien no se ve bien ante la población ni se va a ver también bien ante la comunidad internacional porque la corrupción va a seguir las ayudas van a venir pero la corrupción va a seguir entonces estamos en lo mismo así es como funciona esta situación en este país vamos a escuchar lo que dijo el mundo orellana escuche usted con atención acerca de esta ley de impunidad si ellos hacen mal el papel si lo conceden a quien no lo merecen eventualmente pueden ser pasivos de una acción criminal eso debes de tener claro igualmente igualmente habrán cometido delitos aquellos fiscales que hayan presentado esas acusaciones y que como ha dicho el juez ahora han sido motivadas políticamente porque quiere decir que se las inventaron y si es así el fiscal que los presentó que empiece a orarle a Dios porque lo van a león le voy a responder le voy a responder mire león yo soy de las personas que piensan esto grábeselo en su en su cabeza grábeselo mire ve camina con el hombre cuando este va caminando bien si este hombre se tuerce apártate mire le voy a contar una historia y así rapidito se las voy a resumir a todos ustedes tenía un amigo que éramos amigos de la infancia estudiamos lo mismo electrónica los dos éramos tan amigos que andamos andamos hasta poniendo fiestas y todo donde vivíamos llegó un momento en el que este varón cuando cumplió 17 o 18 años se perdió se fue por el camino de las armas y comenzó a andar con personas de malos pasos comenzó a andar con personas que andaban en malos pasos y él se volvió igual que esas personas sabe que hizo su servidor me hice a un lado me hice a un lado y aquí estoy bendito sea Dios él ya no existe por eso le estoy diciendo yo soy de esas personas que piensan que cuando una persona camina correcto está bien ahora Milton Benito es indiscutible él tiene su programa y tiene y tiene muchas pruebas y todo pero Milton ya trabaja con el gobierno entonces ya no podemos en otro estarle Milton pero hable de esto Milton pero hable de aquello no lo va a hacer y si lo hace lo va a hacer de una manera globalizada de una manera más tranquila de una manera más light ¿me entiende? entonces eso es lo que yo pienso es mi opinión o sea yo admiro y todo ¿para qué? porque es un periodista que ha sido de los de los pioneros en esto después de David Romero Elner que ya voy a poner un video de David Romero Elner y no me van a decir que es que yo estoy haciendo eso no David Romero Elner dijo algo bien comprometedor y ya se lo voy a poner muy bien escuchamos entonces lo que dijo ¿verdad? pero ahora Roberto Quesada ha sido Roberto Quesada ha sido nombrado para estar representándonos en la OEA vamos a escuchar lo que dijo que nuestra presidenta Xiomara Castro me dé este reconocimiento porque así lo veo yo de ser quien presenta su gobierno su voz pero que a la vez como ella lo dice reiteradamente es la voz del pueblo hondureño porque este es un gobierno del pueblo por supuesto haremos lo mejor que podamos que esté a nuestros alcances tanto en las relaciones bilaterales tanto en desarrollo sostenible así como lo que compete a derechos humanos que tanto va a luchar y ya está luchando este gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro muy bien pero ahora como dicen le reventan clavos a las personas aquí hay un video que anda circulando también ahí de la voz de él donde dicen que no está capacitado para estar en ese cargo yo solamente coloco el video y usted saque sus propias conclusiones si ellos hacen mal el papel perdón aquí tenemos a Edmundo permítanme que es que ya me pasé de aquí de la raya no era esta ok aquí está que es cobarde porque detrás de mí hablas mierda y no me contestas que le damos puta de mierda si tu casa es un desastre es peor que lo restan Irma mierda entonces no critiques a los demás hija de la gran puta ¿no? ¿contestás? háblame mierda el chico como el pichado ese Popeye ¿cómo se llama esa mierda? ese pendejo que está en el bot de asesor son pendejos hablan detrás de la gente habla de frente y se hace punta vaya vaya habla de frente te anda jodiendo ya la espalda ya sé lo que son tus hijos y vos sabés también lo que son cobardes mierda le metes la vara al monstruo y después te cagas pendeja mierda oiga usted este personaje es el que nos va a representar ante la OEA ¿verdad? bueno yo solamente coloco esto en en contexto de lo que él hoy ha sido elegido digo yo es que no hay una no hay una bueno tenían algo los cachurecos tenían algo tenían un filtro si usted había votado por libre o no o no había o nunca había voto por ellos olvídese que le iban a dar un puesto eso si lo lo tenían estos delincuentes corruptos habían un tenían un filtro en el que usted no tenía oportunidad de pasar pero yo veo que aquí todo el mundo como dijo Mel vamos a darle trabajo dice a todo aquel que nos venga a pedir correcto bueno entonces ahí tenemos nosotros las las cosas ahora se emplea cualquier persona que ni siquiera se investiga si tiene antecedentes o es de X o Y reputación eso es bastante delicado en este punto muy bien fíjese usted en este video que este video fue David Romero que lo dijo estas cosas que dijo David Romero pero yo creo que mejor no las voy a poner porque aquí hay mucho mucho sesgado y eso va mejor lo voy a dejar ahí en la en mi página lo voy a poner el que quiera ir a buscar mi canal lo puede encontrar en Facebook ahí lo voy a colocar porque es bastante complicado lo que les decía este señor cobró plata cobró una cantidad exorbitante de prestaciones cachurecos corruptos nos dejaron el país hecho pedazos y lo que nosotros anhelamos como hondureños que este país se pueda levantar y para levantar este país no lo podemos levantar empleando la misma pudrición de toda la vida o sea no podemos venir a seguir empleando personas que nos dejaron en las latas que eran estos no legislaron jamás para el pueblo estos toda la vida que hicieron algo lo hicieron para sus propios beneficios antes a pocos días de entregar el poder saquearon varias instituciones del estado que se va a hacer no podemos porque no podemos ser sectaristas entonces estamos fregados los hondureños la verdad no hay por donde pasar como dicen muchas gracias Movit bendiciones no se puede pasar no se puede pasar porque imagínense ustedes esta situación estas personas a pocos días de entregar el poder se llevaron una cantidad exorbitante de plata en prestaciones no le bastó que tuvieron 12 años para robarse todo lo del país todos los recursos de nuestro país sino que al final terminaron llevándose lo último y no se llevaron los carros porque a saber se fueron quizá para otro país la mayoría así que nosotros lo que estamos solicitando pidiendo muy respetuosamente es que se tome en cuenta al soberano no era que nos iban a consultar no era que nosotros íbamos a ser consultados en el nuevo gobierno o nos van a consultar para pedir que se queden en el poder al final de estas elecciones al final perdón de este periodo para eso será que nos van a consultar para ver si usted está de acuerdo que se quede fulano mengano perencejo porque yo entendí que el poder el poder emana del ciudadano el poder emana del precisamente del ciudadano que es de donde dice la dice la constitución que emanan todos los poderes del estado eso es lo que yo entendí cuando nos dijeron que íbamos a ser consultados pero aquí no nos han consultado a nosotros como hondureños ni siquiera consensuaron sino que directamente se fueron con el papel con todos los códigos habidos y por haber considerando 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 y considerando eso fue todo lo que dijo Russell Tomé en esa en esa sesión donde aprobaron es que lo pintaron muy bonito perdonen ustedes pero lo pintaron muy bonito pintaron algo que era era aparentemente una hermosura o sea la gente que había sido hasta asesinada la gente que había sido asesinada quizás en en eso de los de los de las de las marchas y todo eso iban a recibir alguna indemnización eso es lo que nosotros pensamos cuando dijeron ley de amnistía para presos de conciencia políticos pero no impunidad y no acomodemos las cosas porque el problema es que aquí venimos a acomodar todo y que el pueblo se vuelva a tragar el pastel corrupción es corrupción azul roja negra morada la que sea corrupción es corrupción aquí donde usted le busque corrupción es corrupción no existe otra salida no existe otra palabra más que corrupción es corrupción si hay desfalco en el estado ha habido desfalco ha sido comprobado pero con esta ley ahora la gente puede optar por limpiar sus delitos y es por eso que nosotros nos preguntamos y como es que nosotros nos pueden como es que a nosotros nos iban a consultar como soberano pues y no somos nosotros es que el problema aquí que todos son empleados porque nosotros pagamos impuestos y aquí no estoy hablando a nombre de los cachurecos de nada de eso ni de los liberales resentidos nada yo estoy hablando de la gente que pagamos impuestos de esa gente que sufrimos abajo todos los embates de esta pobrería de los embates de esta corrupción de estos latrocinios de estos robos que por años se han dado y que vengamos a limpiar eso no estoy de acuerdo yo como ciudadano y hablen lo que quieran hablar digan lo que quieran decir pónganlo de la manera que lo quieran poner corrupción es corrupción punto no existe otra solución corrupción es corrupción del color que sea así que no podemos aquí venir a acomodar las cosas no es que las cosas los cachurecos ellos 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 fueron ellos 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 si son unos corruptos eso es una verdad eso es una gran realidad que son unos corruptos pero si hay culpables hay que acercarlos a la justicia pero no podemos estar toda la vida buscando excusas para limpiar corrupción nuestra haciéndola del gato pues enterrándola eso no puede ser porque como ciudadanos nosotros estamos pagando caros altos estamos pagando el precio más alto de vivir en este país impuestos altísimos la comida por las nubes trabajo no hay y de remate la burocracia crece en un 200% entonces que le vamos a dar de comer a nuestros hijos es que no es que no hay una cabeza que piense que este país para refundarlo hay que limpiarlo del cáncer que hay hay cáncer de corrupción en este país que se arrastra por años por años por décadas una corrupción imparable en este país se va heredando esa corrupción de partido a partido de color a color y eso es lo que nosotros condenamos porque no podemos vivir en esta situación hombre en el buen catracho se lo digo pucha sufrimos hombre si ya no podemos ni comprar un cartón de huevos ya no podemos comprar ni siquiera una libra de queso cuánto vale 85 lempiras ya hombre y no me vengan a salir aquí a echarle la culpa a aquella gente que se están dando en la torre allá en en Ucrania y en Rusia no es que tenía que haber austeridad eso es lo que se había dicho que tenía que haber austeridad comenzando por esos diputados gordos igual a mí nada más que yo no soy político ni soy diputado pero comenzando desde ello 10% dice castellano que va a bajar del salario humaña el doctor dijo que con 90 mil pesos no podía ir al no podía viajar dijo porque era era muy poco y los que ganan 150 lempiras al día y tienen bocas que alimentar niños muriéndose de hambre en las casas y tienen doble doble sueldo ganan en el gobierno pegan patada con lo con lo de la medicina trabajan también en el estado es que no puede ser no puede ser cómo es posible de que nosotros continuemos en esta en esta situación hombre cómo es posible yo no entiendo no me cabe en la cabeza que nosotros vayamos todavía arrastrando esa cadena que se viene heredando esa corrupción 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 liberal corrupción cachureca corrupción se acuerdan que así venían antes entraba el liberal salía el liberal entraba el cachureco entraba el liberal de nuevo sacaba el cachureco así venían hasta que se le ocurrió quedarse ilegalmente en el poder para terminar de descuartizar este país entonces no saben realmente estas personas lo que es estar sufriendo sin comer no saben lo que es estas personas padecer de una enfermedad a las 3 de la madrugada levantarse ir a buscar medicina a un hospital y no encontrar que saben ustedes diputados de sufrir con un niño en brazos corriendo para un hospital a plenas 2, 3 de la madrugada sin ni un peso en la bolsa teniendo que pedir prestado porque no hay empleo el pueblo hondureño es el que sufre el pueblo hondureño es el que llora todas estas cosas ustedes que saben si toda la vida han vivido en la opulencia ustedes todo el tiempo han vivido en la opulencia ganando esas cantidades enormes de dinero no me vengan aquí a decir que es es una maravilla lo que está pasando vayan a meterle esa casaca a otra gente a mí no me la van a meter olvídense ya me pueden venir aquí con papeles y un montón de cosas a decir me los pueden enseñar no porque la realidad es otra no creo porque la realidad es otra lo que estoy viendo no es que vamos por un buen camino es que hay que esperar hay que 100 días 200 300 400 500 días 2 meses 3 meses 4 1 año 2 años 3 años cuando uno comienza a construir una casa comienza poniendo los cimientos buenos si no se le derrumba la casa así que señores eso es lo único que yo les puedo decir voy a quitar a este cliente y yo personalmente lo voy a bloquear porque hay personas que defienden a ciegas defienden a ciegas una situación que parece que no la sufren estábamos con los cachurecos todo está bien no es que todo está caro la luz está cara pero pero ojo no tiene la culpa verdad que no no verdad que no no ojo no tiene la culpa no es que el partido no tiene la culpa de lo que está pasando y por donde vamos en que camino vamos en el mismo vamos en la misma papada defendiendo algo que nosotros sabemos de que no está funcionando no está funcionando porque los cimientos que se están poniendo no son los adecuados desde un inicio se está arrancando mal yo no no indigna esto hombre yo no quería no quería referirme así de esta manera pero es que indigna la verdad indigna no podemos continuar en esa situación mire león es que es que yo no estoy pidiendo que Xiomara saque al capitán Orellana Xiomara no es juez saques eso de la cabeza no lo estoy pidiendo yo no lo estoy pidiendo yo simplemente estoy estoy haciendo una un énfasis de lo que está pasando o no hay no hay nepotismo en el gobierno ahorita no hay nepotismo lo que criticamos de esta gente de estos que están ahí de ese que ve ahí estamos en lo mismo ahora se acuerdan de la ministra de salud la ex ministra de salud Alba Consuelo Flores empleando un montón de familia ganando una cantidad de plata pero le digo que era una criticadera porque estos cachurecos son pícaros son pícaros y todo mundo en contra de eso y que hasta los diputados es que no puede ser posible tenemos que pero y ahora ahora ya nos quedamos callados o sea yo tengo que venir y decir aquí que todo está bien para que muchas de las personas que me critican y me dicen cosas digan que yo voy por el camino correcto que sí que soy un esperanzador periodista una eminencia porque digo cosas lindas del gobierno yo dije de los cachurecos son pícaros corruptos y eso está comprobado pero dije también si el gobierno actual comienza a meter las patas también vamos a criticar también lo vamos a decir desde aquí aquí las cosas no están funcionando bien así que yo realmente lamento lamento si hay personas que tal vez se molestan son muy sensibles se le hieren sus sentimientos patrióticos de partido es más mire yo le voy a decir algo es más me duele fíjese me duele ver como las bases de libertad y refundación que sufrieron tanto en las calles no tengan una oportunidad pero no correcto vamos a emplear personas que me vengan a pedir y que vengan aquí y les vamos a dar una oportunidad correcto porque este gobierno correcto no puede ser sectario correcto no no puede ser antes era el hippie ahora ya no es no 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 lo blanco es blanco lo rojo es rojo lo negro es negro lo amarillo es amarillo y punto así que yo creo que no es que no tampoco miren lía cáceres yo no voy a estar en ese en ese juego de estar mencionando nombres y todo eso no 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 si el pueblo ya sabe ya la gente ya sabe ya no yo no yo no tengo que estar aquí mencionando nombres de fulano sultano mengano y perencejo si en los medios de comunicación sale pues ahí en esos mismos medios oligarcas en los medios al servicio del poder al servicio de los empresarios esos que nos siguen esos que dijeron que no se les iba a negociar con ellos el poder son los dueños de los medios de comunicación yo no veo que les hayan quitado los contratos porque no se ha derogado lo de la ley por hora ese trabajo que le dan a la gente por hora porque no se ha derogado eso porque no se toca el tema ya de las sedes no hay tenemos que liberar con medio por medio de la de la ley de impunidad para para perseguidos políticos con líos en los gobiernos anteriores no hombre ahí están esos esos garífunas en las playas con temor amenazados porque aquellos que están comprando terrenos van avanzando y van avanzando y cuando menos acuerdan ya los garífunas no tienen playas pero aquí es más importante otras cosas y no eso aquí es más importante hablar de de sacar a flores a chimir y al otro y al otro y al otro en vez de trabajar consensuar y ver de qué manera cómo le prometieron al pueblo eliminar las sedes es que no prometieron eliminar la EH la EH se va se va ahí está se especula se especula verdad es una especulación que dicen que todavía tiene contrato por cinco años eso es lo que dicen no sé yo pero imagínese usted entonces la EH sigue la EH sigue las sedes siguen los contratos con el estado leoninos que tienen los empresarios y banqueros siguen ah pero ya va ya ya merito tomamos el poder espérense ya merito ya solo falta un poquito para tomar el poder innegociable es lo que se nos dijo que iba a ser innegociable el poder que emana precisamente del soberano así es así es un día más en el barrio como dice la canción así es un día más en el país así es un día más en el patio trasero de Estados Unidos así es donde las canciones y los discursos esos discursos bañados en amor y ternura y cariño engañan a la gente no hay voluntad en el congreso no hay ambiente para bajarnos el salario pero si hay ambiente para sacar o meter estas leyes que benefician precisamente personas que tienen líos ahí en el estado de los gobiernos anteriores y esto yo no lo hago para que usted se desanime sino para que se despierte este hombre porque mire cuando ya falte un par de meses que vayamos nuevamente a elecciones lo van a volver a encantar a mí y a usted cuántos compatriotas hondureños son tratados como 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 pelota peor que una pelota de fútbol allá en los en los consulados de Estados Unidos ya dijo el canciller que iba a resolver esa situación una cosa es presentar en los medios de comunicación y otra cosa distinta es venir y decir se hizo aquí está ya se hizo no puedo contestar llamadas ahorita entonces la gente ha sido maltratada los los atienden cuando quieren les quitan las citas se las ponen cuando ellos quieren así han tenido a los ciudadanos que han sostenido esta patria con todas sus remesas de allá y el banco del migrante y el banco del migrante donde está ya se comenzó el proyecto ya se consensuó hay mucho trabajo por hacer es mejor no hablar y empezar a hacer así que yo les digo de veras yo se los digo de veras aquí es necesario es necesario imagínense aquí lo que nos dice Santiago se portan mal y les cobran 100 dólares y así hay una infinidad de denuncias una señora me llamó muy amable muy respetuosa de Houston me llamó el otro día y me dijo mire Mick pasa esto 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 y esto con esos consulados y así hay en todos los estados si es posible donde hay consulado hay ese tipo de trato los que mantienen este país con sus remesas que ayudan a sus familiares son tratados allá por los mismos hondureños y por el mismo gobierno son tratados mal hay que trabajar burocracia pónganse a trabajar dejen de estarle borrando nombres a las calles pónganse a trabajar deroguen las sedes los hermanos Garifuna están siendo amenazados están siendo amenazados porque les están quitando sus playas pónganse a trabajar hombre para eso están ganando esas cantidades enormes de dinero no se quieren bajar el salario y no quieren tocar esos temas que son les da temblorina eso los consulados han sido manejados en esta etapa anterior por el gobierno cachureco durante 12 años que ha mandado a todos sus hachichincles allá estamos claros en eso pero que es lo que hay que hacer usted como como ciudadano que se encuentra allá usted como ese departamento 19 integrante de ese departamento 19 fuera del país que es lo que piensa usted que es lo que se debe hacer que es lo que se debe hacer ya ya porque yo yo lo sé y lo que se debe hacer ya es sacar esa gente y empezar a poner gente que valga la pena pero como estamos empleando cachurecos entonces muchas felicidades pueblo hondureño porque vamos a seguir bailando la misma canción pero con diferente ritmo la misma letra de la canción pero con diferente ritmo entonces usted que se toma el costo de mandar esos 50 100 200 dólares cuando usted puede que sufre la del chucho allá para poder ganarse esos centavos usted es tratado cuando va a una a un consulado de estos es tratado peor que un animal perdone usted pero es la verdad entonces que se debe hacer trabajar ya quitar esa gente está tratando mal a los ciudadanos que son los que mantienen la economía caminando de este país de los de los pobres que apenas tienen para comer pasan pendientes de aunque sea 20 dólares 50 dólares que le manden de allá para poder comprar una media provisioncita chiquita para poder alimentar a sus criaturas quienes tienen esa oportunidad pero quienes no la tienen aquel jornalero que agarra su machete su tambito de agua la doña le pone dos tortillitas con puro frijol si es que consiguió o si no con sal se las envuelve en una mantita y la meten en una en una churupaquita y se va a trabajar a conseguir le echa piel el solar me da chance de echar piel el solar a ganar 150 lempiras para poder traer para sus criaturas que están con hambre en la casa sufriendo esperanzados de que les traigan algo un bocadito de alimento pero cuanta burocracia en el país ganando 300 mil lempiras mientras mi pueblo se muere de hambre cuanta eso es una verdad yo tengo hijos y me duele yo sé lo que sufren estas pobres personas yo me he topado con eso cuando anduve con lo de las tormentas esta idiota yo me he topado con gente que me dice a mi no tengo para darle de comer a mis hijos entonces esa burocracia esa burocracia esos 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 diputados que están en el congreso ganando esas grandes cantidades de dinero no se ponen la mano en la conciencia porque siempre han vivido en la opulencia siempre han estado viviendo en la opulencia ganando esas cantidades de dinero teniendo sus buenos empleos sus buenos trabajos y sus empresas algunos mientras el pobre campesino con sus hijos preguntándose a ver si el día de mañana va a poder conseguir aunque sea chapear un solar limpiarlo para poder llevarle un bocado a sus criaturas que con hambre lo esperan en casa y esto no se trata de hacer politiquería esto se trata de realidades esto se trata de lo que se vive realmente en este país váyase a los semáforos mujeres con niños chineando todas curtidas y los niños todos caretitos ahí desnutridos con hambre cómo vamos a mejorar este país pregunto yo con la burocracia de toda la vida con los corruptos que acaban de salir pero vuelven a entrar que nos empobrecieron hasta las latas no puede ser hágase el ciego hágase el sordo hágase el inhumano si quiere y defienda a un político no exija sus derechos defienda a un político los medios oligarcas los medios de los esos de los de los de los turcos de los atalas de todos los medios de comunicación que les pertenecen a los grupos que siempre han estado en opulencia esos lo van a tener a ustedes entretenidos con cualquier cosa y ahorita han agarrado ahí la campaña de también del mismo tema de lo de la de esa ley pero es que la verdad que eso no se puede esconder no se puede esconder aunque salgan con papeles a decir que que fulano sultano mengano y perencejo no tienen eran unos perseguidos no se puede no se puede está a la vista de la sociedad a la vista de la ciudadanía así que creo que es necesario es necesario comenzar a quitar ese cáncer que por años nos ha venido a nosotros consumiendo y dejando en desgracia quiero agradecerles a todos sin antes despedirme les quiero presentar aunque dicen que yo estoy exigiéndole a Xiomar yo no le estoy exigiendo a la presidenta nada nada yo como ciudadano se lo estoy preguntando que se va a hacer porque no le hemos visto ni siquiera en un medio de comunicación a ella salir y hablar con su pueblo como salía antes por lo menos si no quiere salir en los medios esos medios afines a la oligarquía tiene aún ETV Radio Globo TV Globo o otro medio que no sea de esa misma opulencia salir hablar con su pueblo atender a su pueblo escuchar a su pueblo pero no podemos ver a Mel Zelaya todo el tiempo con el sombrero y los biotes metidos en todo porque no votamos por él hombre yo voté en el tiempo que estuvo Mel y todo y admiré mucho su gobierno porque si fue bueno en el sentido de de ese acercamiento con la gente pero ya terminó el gobierno del poder ciudadano ahora es el gobierno de Xiomara y de Xiomara Sarmiento que es por quien precisamente votamos todos voy a no puedo contestar llamadas por favor compréndanme voy a poner a el abogado porque es que me han dicho de que es que yo estoy defendiendo defendiendo narcos y que no sé qué eso es lo que eso es lo que han dicho aquí algunos que son ahí afines a así como muy sesgados en esa cuestión voy a poner el abogado del capitán santos rellana que dijo que el 11 el viernes 11 de este mes van a tener una audiencia escuchemos lo que dice el abogado abogado salomón amador de la defensa legal del capitán santos rellana cómo se encuentra la situación legal del capitán en este momento bueno él está con el acto de formar procesamiento ya está sometido a judicial y público ya pasó la primera etapa que es la examinación de diligencias en estos momentos pues nos aproximamos ya estamos a víspera de la segunda etapa que es la proposición de pruebas el cual será el día viernes hemos sido citados por el tribunal de sentencia de materia penal con competencia territorial con su sede aquí en Tegucigalpa en la sala 1 se llevará a cabo esa audiencia de proposición de pruebas tanto el ministerio público la procuraduría que creo que se va a adherir porque siempre se adhiere lo mismo que la defensa presentará en los medios de prueba que haremos valer en juicio oral y público el juez resolverá verdad qué medios acepta qué medios no y posteriormente pues ese mismo día señalará la fecha de juicio oral y público donde se regresará el debate ¿a qué hora está planificada esta audiencia abogado? hemos sido citados a las 8 con 10 minutos de la mañana el día viernes 11 de marzo del presente año es decir este próximo viernes finalmente ¿qué expectativas esperan en esta audiencia? ¿se podrán pedir las medidas sustitutivas diferentes a la prisión para el capitán guarellano y familia? bueno la audiencia es precisamente para ese efecto para la promoción de medios de prueba hablaremos en equipo con los demás co-defensores para verificar si existe la posibilidad de anunciar una solicitud de medidas alternas a la prisión preventiva para que el juez pueda resolver en ese momento o decretar una nueva audiencia ad hoc ¿verdad? pero cumple con los requisitos consideramos de que no existe lo que menos lo que sí existe es un indicio racional una mínima sospecha de que él es responsable de la comisión del delito de lavado de activos proveniente de narcotráfico pero no hay una certeza real donde un acervo probatorio donde el juez o el tribunal de sentencia pueda digamos pretender pues una condena en contra del capitán por lo contrario estamos muy optimistas sabemos que vamos a acreditar la inocencia del capitán Santos Orlando Rodrigo Jorellana así como de la abogada Jennifer Bondilla y doña doña Reina Bondilla con los medios de prueba y también con los medios de prueba que presentan los medios públicos que serán objeto de refutación por parte de la de la defensa bien abogado Salomón Amador de la defensa del capitán Santos Rodrigo Jorellana muy bien estamos escuchando lo que decía el abogado gracias de verdad a todas y a todos en este preciso momento me voy a despedir y les agradezco de verdad por el favor de su atención nuevamente reitero mis más sinceras felicitaciones para las mujeres a nivel mundial porque hoy es a nivel mundial el día internacional de la mujer un abrazo a la distancia para todos se me cuidan y vamos a estar mañana Dios mediante si Dios nos presta vida y la salud nos lo permite me quedo con este video con permiso muy buenas noches gracias a todos y a todos oye Fernando querido amigo tu sugerencia es fenomenal hoy me has pedido que yo escriba a ese ser que es tan especial a la mujer que es madre soltera a la que todos quieren juzgar cuyo delito es solo ser madre que un irresponsable no apoyará pero el asunto no es tan sencillo es un problema de orden social es una herencia androcentrista que ha producido la sociedad y para al hombre como el gran macho el poderoso el depredador y a la mujer como un objeto una mercancía de orden sexual madre soltera como quisiera reivindicarte con mi canción que dar al mundo que no te juzgue porque dar vida es tu misión y que ser madre es lo más grande amor de madre es amor de Dios amor de Dios